Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Tiene claro que el gobierno Sánchez ha sido humillado por Marruecos. El eurodiputado Javier Nart, invitado en todo es mentira, 4, este 2 de febrero de 2023, no se tragó las explicaciones de producciones Moncloa respecto al papelón hecho por el inquilino de Moncloa, y sus ministros en el viaje a Rabat. Para el también jurista lo fundamental es que lo que se quiso vender desde el Ejecutivo Socialcomunista como una cumbre bilateral, en realidad no lo ha sido. De hecho aseguró que por mucho que ahora se quieran poner todo tipo de excusas, lo cierto es que nunca se desmintieron las informaciones publicadas sobre la presencia del rey de Marruecos en esa reunión de alto nivel. Lo que tenemos es una cumbre que no ha sido total porque en esa cumbre estaba prevista la presencia del rey de Marruecos. Javier Nart consideró que ahora mismo la España de Pedro Sánchez tiene un papel irrelevante en el concierto internacional y, guste o no, hay cuestiones que son fundamentales. Y ahora mismo, consideró, España está en una situación de debilidad frente a Marruecos. Y eso que aún no se sabe exactamente qué información se captó en el teléfono móvil de Pedro Sánchez después de destaparse el escándalo de Pegasus. Pero algo relevante debe haberse hallado en ese terminal para que el país a la UI tenga cogido por cierta parte de la anatomía al presidente socialcomunista. Las formas son fundamentales en política exterior. Tenemos un problema de debilidad y de falta de firmeza. El eurodiputado recordó que a pesar de que el ejecutivo sanchista resolvió de aquella manera el conflicto con Marruecos tras filtrarse que el máximo exponente del frente polisario, Brahim Ghali, estaba en España, concretamente en un hospital de Logroño, y que había entrado a nuestro país por Zaragoza. Mohamed Sexto no ha olvidado lo que se entendió como una afrenta. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.